San Javier, tierra de tradiciones. Entonces Matías llegó de sorpresa a nuestra vida, llegó siendo nuestro arco iris, fue un embarazo donde estábamos con mucho miedo por la experiencia anterior, pero Matías era un niño muy esperado por toda la familia, o sea, desde el momento que supe que estaba embarazada fue algo súper especial y toda la familia lo estaba esperando en realidad. Matías tenía seis meses y veíamos que todo el resto de los niños de esa edad y los mismos médicos nos decían que a esa edad tendrían que ya estarse sentando solitos, estarse apoyando y nosotros veíamos que Matías era como una masita nada más que juntaba sus bracitos y se giraba para un lado o para otro sin tener fuerza en sus bracitos ni en sus piernas. Y en uno de sus controles con su pediatra me dice que lo encuentra un poquito hipotónico. ¿A qué se refería con hipotónico? En realidad es que era muy blandito, no tenía mucha firmeza en su cabecita, al sentarse y todo eso. Sus piernicitas están llenas de moretones, de todas sus caídas que tiene, tratamos de protegerlo en lo que más podemos. Es un niño muy valiente, muy valiente porque a pesar de los golpes, las caídas que siempre sufre, él se levanta, se sacude y sigue jugando. Cuando lo derivan a Matías Rehabilitación, yo me dirigí al CESFAM y la doctora que le veía todos los aspectos bronquiales me dio una interconsulta para que Matías se rehabilitara en Teletón. Fue así como llegamos a Teletón, Matías tenía seis meses cuando nosotros nos dirigimos por primera vez al Instituto Teletón y llegamos al Instituto, nos explicaron todo y ahí tú te das cuenta que Teletón rehabilita todo, no te excluye. O sea, Teletón tiene ciertas patologías que ellos rehabilitan y dentro de esas patologías estaba lo que tenía mi hijo en ese entonces y nos abrieron las puertas de par en par y nos dieron esa calma, esa tranquilidad a nosotros como papá que nos permitió poder soltarlo. Yo creo que era aquí de la cabeza y que el niño avanzara. Cariño de los profesionales, la entrega de cada uno de ellos, no solamente estar preocupado de los niños sino que de los papás, desde el primer momento que nosotros entramos a Teletón veíamos las dificultades que tenían muchos niños, visiblemente Matías, claro la gente lo ve y dice, ah pero Matías se ve bien, se ve que está bien, pero no es así. O sea, claro físicamente sus capacidades no son quizás como las de otros niños y no son visibles, pero para la Teletón fue eso una coma, o sea no les interesó, a ellos lo único que les interesaba era el bienestar de Matías y de estar ahí. Quiero decirle a toda esa gente que nosotros somos parte de Teletón y que cuando alguien hace contracampaña a nosotros nos duele tremendamente porque nosotros desde que entramos y pisamos la puerta del Instituto, no es un instituto cualquiera, no es una clínica cualquiera, es una familia.